¿Qué explican hoy los que están trabajando alrededor de la reforma tributaria? Que la reforma está escrita, que lo que se está definiendo es qué alícuotas se ponen en el proyecto de ley a algunos impuestos que son los que cambian fundamentalmente los impuestos internos y cuáles son los que están primeros en la lista para conseguir ahí un cambio entre lo que se anunció inicialmente y lo que va a ir en el proyecto de ley escrito la industria vitivinícola, el vino y el impuesto interno al vino que terminó hablándose de un 10% de impuestos internos para el vino que hoy no paga nada. Gradual, ¿no? Aumentando de manera gradual. Bueno, ayer circuló muy fuerte la versión de que se eliminaba directamente ese impuesto. El gobierno lo desmintió, pero lo que sí es cierto es que mañana se va a reunir. Exactamente, es la primera reunión puntualmente por uno de los temas, por un impuesto en el que va todo el lobby de los gobernadores y atrás lleva la industria. ¿Qué gobernadores? Gobernadores, amigos de la Casa de Gobierno, gobernadores de... De Cambiemos, como por ejemplo Cornejo de Mendoza, que encabeza esa reunión con la cadena de la industria del vino y están también Uñac de San Juan, está el gobernador de Salta, el gobernador de Catamarca, La Rioja, Río Negro, claro. Como gran industria tenemos, exacto, pensamos como gran industria en Mendoza, pero la verdad es que son muchas las provincias involucradas donde hay viñedos. ¿Qué creen en el sector? Saben que es difícil que se vaya a cero, pero creen que la posibilidad de que se baje ese impuesto interno al vino como bebida es bastante probable y hablan de una reducción a la mitad. El champagne tiene una situación muy especial. En realidad para el champagne hay impuestos internos, son del 13%. ¿Qué pasa? Todos los años, en diciembre, se renueva una exención por un año de ese impuesto. Ah, bueno. ¿Qué es lo que podría pasar? Que a fin de año, exacto, se elimine esa exención y se vaya a, por lo menos de piso, un impuesto del 13%? Entonces, que se cumpla con el champagne y por ahí le quitamos o le restamos el vino. Y que se quite parte, exacto. Igual, la propuesta para el champagne es de 17%, es de 17%. A esa presión que van a hacer todos los gobernadores mañana, se suma hoy, que en este momento está reunido el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con toda la cúpula de la Unión Industrial, presentándole la reforma tributaria. ¿Qué pasa en la Unión Industrial? Las bodegas están, la Cámara de la Industria de Mendoza está, son todas partes de la Unión Industrial, así que este tema también está presente en ese encuentro. ¿Qué dicen los bodegueros? En Argentina se consumían 80 litros per cápita en 1980 y hoy se consumen 20 litros de vino. Ya la industria está hackeada. Claro, que ya la industria, para la dimensión que tiene, para la cantidad de bodegas que hay, para la cantidad que produce, está en problemas y que el impuesto interno la pondría en jaque. En la UIA dicen, hay mucho impuesto que defender de muchas cosas puntuales, van a ponerse la camiseta de lo que tienen. Pero hay un tema con respecto al vino que les molestó mucho, y es el tema de las bebidas no saludables, y por eso incluso acercaron al gobierno un estudio, un informe de la Asociación Cardiológica Argentina. Sí, exactamente, porque ahí hay una discusión acerca de ya todo el marketing, digamos, y de todo lo que tiene que ver con el emblema del producto, más allá del precio, ¿no? De decir que es una bebida no saludable, es un problema, y además va en contra de todo lo que se venía haciendo para promover el vino, ¿no? Hay hasta un evento para vender vino argentino en China en este momento, y vos como país estás diciendo que no es saludable. Bueno, ahí hubo una remetida, pero también está atrás todo el tema de cuánto le pega esa carga impositiva a un sector que no estaba bien como la mayoría de las economías regionales. Como la mayoría de las economías regionales. Mañana probablemente sepamos en cuánto termina esa propuesta de impuesto al vino. Gracias, Ceci. Seguimos en...